Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. El delito penal del circuito reconoció que no había vulneración de derechos y garantías fundamentales a las víctimas, que el proceso se había adelantado tal y como lo establece la ley, entonces ordena que se regrese nuevamente el proceso al juzgado de origen para que se continúe con el trámite correspondiente. Es decir que aquí se va a hacer juzgado Luis Alberto Agudelo por homicidio agravado, no por feminicidio. Efectivamente el delito por el cual está siendo procesado el señor Agudelo es el delito de homicidio agravado. ¿Qué sigue dentro de este proceso jurídico? Ya ante el juzgado tercero penal del circuito el preacuerdo fue verificado, se resolvió que se ajustaba a la ley, lo que corresponde en este momento es la lectura de la sentencia correspondiente, para lo cual fue ordenado el envío de estas diligencias a ese juzgado para que proceda a emitir la sentencia que corresponda, de acuerdo a lo que fue preacordado, lo que hace parte del preacuerdo celebrado. Señor abogado, de acuerdo a ese preacuerdo, ¿cuántos años de cárcel tendría que pagar Luis Alberto Agudelo? Dentro de lo que se pactó en ese preacuerdo, la pena quedó establecida en 18 años de prisión. Pero también buscamos las reacciones con los familiares de la odontóloga Sandra Tobar. Isabel Tobar, su hermano, se expresó en torno a esta decisión que tomó el magistrado. La posición que toma el magistrado, pues para nosotros es lastimosa, radica fundamentalmente en que todo este proceso quedó mal imputado desde el principio, quiere decir que los fiscales que iniciaron, o el fiscal que inició desde la acusación y luego la imputación, que quedó mal, de ahí los siguientes fiscales siguieron el proceso ratificando lo mismo junto con el juez, de tal manera que cuando se sucede la aprobación del preacuerdo, cuando se sucede la aprobación del preacuerdo, ya no da lugar a modificación alguna por parte de la fiscalía, que es lo que pretendía la actual fiscal. Si no hubiese sido aprobado el preacuerdo, sí se podía haber cambiado el escrito de acusación y de imputación. Entonces estamos sorprendidos, pero yo pienso que la ley colombiana tiene muchas puertas y por alguna de esas puertas puede haber una solución favorable a nosotros. Yo concluyo con lo siguiente, que es lamentable en nuestro país que una situación real sucedida y vivida por nosotros, la familia Tobar Plaza, que es un auténtico feminicidio agravado, la justicia no profundice bien porque nunca nos llamaron a nosotros a investigar cómo era la convivencia, cómo fue la convivencia durante 24 años, qué estaba sucediendo al interior del hogar y acomodan y tipifican con los escasos datos que da la policía judicial y desde ahí empieza todo distorsionado con base a la realidad. Entonces es lamentable cómo un feminicidio termina siendo un homicidio que antes lo tenían como agravado y a raíz del famoso preacuerdo queda en homicidio simple. Entonces la justicia en nuestro país realmente mucho que desear. Finalmente el magistrado de la república ha tomado la decisión de aceptar el preacuerdo para que Luis Alberto Agudelo sea juzgado por homicidio agravado, más no por feminicidio. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Encuentra en nuestras tiendas Florencia, Morales, Tulas, Maletas de viaje, Calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro. Carrera 12, número 1423, Parque Principal. Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. ¡Gracias!